¿Es posible transportarnos a un recreativo aprovechando la tecnología de la realidad virtual? Pues sí, es posible y no es ciencia ficción. Y de hecho ya existen varias aplicaciones que realizan algo similar. Aunque en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en la aplicación Arcade Time Capsule. Una aplicación con la que nos transportaremos a un recreativo virtual clásico en la ciudad de Pasadena, en Estados Unidos. Veremos qué requisitos necesita este software, cómo se instala y cómo se instalan las ROMs. Y luego haremos una prueba de funcionamiento, dando finalmente mis conclusiones. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Estas fiestas me han dado por pillarme las MetaQuest 2. Y lo primero que he hecho no ha sido ni probar un juego de conducción, ni probar un simulador de naves espaciales. Sino probar una experiencia de recreativo virtual. Sé que actualmente hay aplicaciones que replican este tipo de experiencias. Y poco a poco las iremos trayendo al canal. Pero en el vídeo de hoy me quiero centrar en Arcade Time Capsule. Como ya hemos comentado anteriormente, Arcade Time Capsule es un entorno virtual bajo Unreal Engine. Que recrea lo que viene siendo un recreativo. Está aún en una fase temprana de desarrollo y sin duda tiene mucho margen de mejora. Tanto en contenido como posiblemente en rendimiento. En cuanto a lo que necesitamos para poder usar esta aplicación. Tenemos unos requisitos para nada sencillos. Me explico. Lo primero que necesitaremos son unas gafas VR. Algo lógico, ya que de otra manera no sería posible. En mi caso usaré mis MetaQuest 2 recién pilladas de segunda mano por Warrapop. Lo segundo que necesitaremos será el controlador derecho de las gafas VR para poder movernos por el recreativo. Así como arrancar los títulos. En tercer lugar, para poder jugar a las recreativas necesitaremos un Arcade Stick conectado y configurado en nuestro PC. En mi caso usaré mi Arcade Stick 8 Vido. Para los que estéis interesados, os dejo anotación al vídeo que hicimos en el canal acerca de este interesante Arcade Stick. Y como último punto y quizás el más importante y limitante es el hardware que necesitaremos para poder mover esta aplicación. Ya que necesitaremos, ojo al dato, como mínimo un i7-6700K con 16 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica GTX 1080 Ti. Ahí es nada. Para poder descargar este programa deberemos acceder al canal de Discord de Arcade Time Capsule. No es muy sencillo encontrarlo por internet y de hecho he usado un link del reportaje realizado en una revista del sector de los videojuegos para poder llegar hasta él. Pero una vez dentro, tan solo tendréis que buscar la sección de descargas y al lío. Descargando por un lado el programa y por otro la documentación donde se explican los pasos. En la versión sobre la que hago el vídeo, la 2.0, la documentación se encontraba en el mismo pack con el archivo del programa. En cuanto a la instalación, pues estamos ante una instalación ultra sencilla ya que simplemente tendremos que descomprimir la carpeta que acabamos de descargar en un directorio. Eso sí, intentando no dejar espacios en el nombre del directorio, ya que según sus creadores puede traer algún tipo de problema. Como es lógico, este software viene sin ROMs, ya que su distribución conllevaría problemas legales. Por lo tanto, debemos copiar en la carpeta content barra ROMs de la aplicación las ROMs que se indican en el documento que hemos descargado anteriormente, ya que solo se soporta un número concreto de ROMs. Y ojo con esto porque es importante, correspondientes al ROMset 0.139 de MAME. Acerca de la pregunta de dónde conseguir las ROMs a riesgo de parecer pesado, no puedo facilitar links con acceso a este contenido porque es material protegido con copyright, pero con Google y un poquito de paciencia en pocos minutos lo tendréis. Una vez hemos localizado el ROMset completo, iremos viendo qué juegos son compatibles con este Arcade Time Capsule y los iremos copiando en la carpeta antes mencionada. Tened en cuenta que con la salida de nuevas versiones habrá más títulos compatibles y este recreativo virtual será más grande, así que guardad a buen recaudo este ROMset para el futuro. Y ya lo tendríamos todo para empezar a jugar, simplemente activaremos el software de nuestras gafas, en este caso Oculus, marcando que sea el dispositivo OpenXR por defecto, enlazaríamos con el PC por el cable USB y a continuación ejecutaremos la aplicación y ya estaríamos dentro. Antes de ponernos a analizar cómo está distribuido este recreativo, debo remarcar el nivel tremendo de detalle que tiene. Se ve que se le ha puesto un mimo tremendo y esto se puede apreciar en pequeños detalles, como por ejemplo en los vidrios de las recreativas, los cuales tienen marcas de suciedad o huellas de dedos, paredes imperfectas con trozos de yeso a la vista, imperfecciones en los cubrecantos de las recreativas, suciedad en las maderas en ciertos paneles de las recreativas o la iluminación brutal que tiene con las reflexiones o brillos de todo lo que nos rodea. Incluso podemos notarlo en el realismo de los extintores o en la suciedad de los póster que nos encontramos por cada una de las salas, donde vemos el vidrio más cercano al marco en un tono más opaco. Es que voy más allá, incluso tenemos una tele de tubo donde se ponen de manera aleatoria series de los 80, las máquinas expendedoras, las máquinas de cambio de monedas, todo. Debo insistir mucho en esto, ya que como espectador no es lo mismo ver una captura de un entorno VR que vivir el entorno VR en primera persona. Os puedo garantizar que la diferencia es brutal. Así que dentro de mis posibilidades intento explicaros de la manera más fina posible esos matices, esas sensaciones que sientes cuando utilizas este programa directamente. Bueno, ¿y qué nos ofrece este Arcade Time Capsule? Pues ahora mismo lo que nos ofrece es un recreativo con 5 plantas, que supuestamente con la inclusión de nuevos títulos irá creciendo. En primer lugar tendríamos la planta baja, que nos ubicaría en la recepción de este recreativo, dando al exterior a la calle en la ciudad de Pasadena. La imagen del exterior digamos que no es una captura demasiado fina, pero bueno, lo tienen un poco como adorno. De cara al interior, en este primer nivel, la que sería la planta baja, tendríamos un surtido de recreativas de los 80 y 90, prestando especial atención a recreativas como Donkey Kong, Popeye o Pac-Man. Al pasar a la primera planta veremos en primer lugar varias máquinas de 4 jugadores, como podrían ser Tortugas Ninja o Vendetta, además de algunos clásicos como Tetris o Gauntlet. Además de esto, en una segunda parte de este nivel tendremos un surtido de AstroCities, con una selección de Shoot'em Ups. El siguiente nivel será el correspondiente a la cuarta planta, la cual es una sala exclusiva de AstroCities, y en la que hay un surtido de títulos de finales de los 90 y de los 2000, donde podremos encontrar todo tipo de géneros. El cuarto nivel es la quinta planta, una planta no demasiado grande pero que para mí es de mis favoritas, ya que dejamos un poco de lado las AstroCities y jugamos con máquinas clásicas con titulazos de finales de los 80 y principios de los 90, como serían Street Fighter II, Ghosts and Goblins o Shinobi. Y en el último nivel, la sexta planta tendríamos de nuevo AstroCities, en una sala en la que tendremos de todo un poco, de todos los géneros y épocas, yendo desde clásicos como Arkanoid hasta juegos algo menos antiguos como Waku Waku de Neo Geo o Capitán Comando de CPS-1. Para movernos por este recreativo virtual, utilizaremos el mando derecho de las gafas VR que hemos estado usando. Con el stick apuntaremos a la dirección o ubicación donde queremos transportarnos y al soltarlo cambiaremos de ubicación. Para girar a derecha o izquierda, pulsaremos el stick en la dirección en la que queramos girar, aunque este giro se hará en saltos de 30 grados. Es algo incómodo, no tanto el moverte por el recreativo, sino cómo cuadrar para que coincidas justo delante de la máquina y puedes acabar yendo y viniendo un par de veces hasta que encuentras el punto óptimo. Una vez delante de la recreativa tendremos dos posiciones, de pie o sentado, dependiendo un poco de si jugamos en una recreativa normal o en una AstroCity. Para conmutar entre una u otra posición, pulsaremos el botón A de nuestro control. Y una vez que estemos ante la recreativa elegida, bajaremos el mando derecho y pulsaremos con el segundo gatillo del control para arrancar el emulador con dicho título. ¿Por qué no? Cuando no estás jugando, solo ves las representaciones de las recreativas y un vídeo demo de dicha recreativa. Algo lógico, ya que no vas a estar ejecutando un emulador por 30 recreativas que se están representando al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que haces cuando te acercas a la recreativa y la seleccionas es ejecutar ese juego en concreto en el emulador. Y una vez que has arrancado la recreativa, pulsarías el botón Select del Arcade Stick para introducir monedas y Start para empezar la partida. Y a gozarlo, puedes mientras que estás jugando echar un vistazo a tu alrededor para ver el resto del recreativo y tienes la sensación muy realista de estar delante de esa recreativa con todos los detalles de la recreativa original. La experiencia es brutal, con un lag prácticamente nulo, algo que se nota especialmente en los Shooting Ups, donde la precisión es un requisito imprescindible. Es cuestión de movernos por el recreativo a la planta que nos interese y jugar a lo que nos apetezca, sin tener miedo de quedarnos sin monedas de 5 duros, por supuesto. Probamos un surtido de títulos, yendo desde juegos de lucha como Street Fighter 2, por supuesto, pasando por Beat'n'Ups como Cadillacs and Dinosaurs y por Shoot'n'Ups. Y la sensación es indescriptible, lo tenéis que vivir por vosotros mismos. Una auténtica pasada en cuanto a sensaciones. Como pequeña pega, tendríamos que tienes que dejar el mando de las gafas en algún sitio mientras que estás con el arcade stick, y ese mando va a seguir siendo visible en todo momento, por lo que viene bien tener una esquina de la mesa algo apartada para poder dejarlo sin que te moleste visualmente. Pero ya digo que este es un detalle menor, que quizás puede ser un pequeño inconveniente, pero que tiene fácil solución. Para finalizar la partida, pulsaremos con el botón B de nuestro mando para que salga el menú emergente, menú desde el cual también cambiaremos de nivel, y desde aquí detendremos el juego que estemos emulando. Por cierto, también dentro de este menú tendremos la opción de salir de Arcade Time Capsule al finalizar. Conclusiones, pues una sorpresa bestial que me he llevado con este Arcade Time Capsule. No sabía que la tecnología llegase a este punto en una simulación muy realista de lo que sería un recreativo con un surtido de títulos y ambientes brutal. ¿Puntos a destacar? Pues el mismo que se ha puesto visualmente para dotar a este recreativo de realismo. Cada planta con una personalidad marcada, así como la facilidad de manejo una vez que te aprendes los controles básicos. Sí que quizás es un poquito incómodo el enfrentarte bien a la recreativa a la hora de jugar y necesitas dar un par de rodeos para conseguir la posición adecuada, pero una vez le coges el truco se hace bastante rápido y no es un problema. Como he comentado antes, también la pega de tener que dejar el mando en algún sitio mientras que estás jugando y que no te estorbe visualmente. El siguiente nivel que sería brutal es poder incluir a gente dentro del recreativo aunque sea efectos de relleno o atrezzo de manera que se daría más realismo si cabe a esta aplicación y lo que ya te explotaría directamente la cabeza es poder jugar con otras personas en el recreativo aunque sea en salas con un número limitado de usuarios para poder jugar online. Si se consiguiese eso, estaríamos hablando de palabras mayores aunque entiendo que dar este paso supone un desafío demasiado grande quizás para poder llevarlo a cabo. Espero que esta review de este Arcade Time Capsule te haya gustado o te haya servido. En ese caso deja un me gusta y comparte ya que es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, drovers! ¡Suscríbete al canal!